Actualidad Cinema te trae las últimas noticias del cine Una familia vive una existencia idílica en el extranjero Hasta que un accidente trágico le arrebata la vida a su hijo La inconsolable madre se entera de un viejo ritual que lo traerá de vuelta Para que se pueda despedir de él una última vez La madre se traslada a un templo antiguo Donde un portón sirve como barrera entre dos mundos Sin embargo, cuando se desobedece la advertencia sagrada de nunca abrir la puerta Se altera el balance entre la vida y la muerte Recuerda que Cinema Plus tiene los mejores estrenos, eventos y noticias del séptimo arte Si quieres saber más sobre el mundo del cine No olvides seguirnos en nuestra página web www.canalcinemaplus.com Canal Cinema Plus Cine independiente Cine diferente Cine independiente Cine independiente